A un año de gestión se está tomando el rumbo correcto, se va avanzando y juntos se seguirá reconstruyendo Zacatecas, afirmó el gobernador David Monreal Ávila al rendir su primer informe de resultados, en el cual destacó el reordenamiento financiero del Estado, la inversión histórica en política social y campo, así como las acciones en favor de la reactivación económica y la recuperación de la paz para lograr el bienestar de las familias zacatecanas. Es por ello que el mandatario estatal refirió que para lograr un desarrollo económico más justo, su gobierno impulsa cuatro ejes tractores, campo, turismo, industria y minería. Detalló que en materia del campo destinó 600 millones de pesos para este año y 30% está asignado para apoyar a las mujeres rurales con o sin tierra. Además, puso en marcha el programa de apoyo al diésel agropecuario que beneficia a más de 5.100 productores y se realizaron 12 expoferias agropecuarias, que generaron una derrama de más de 600 millones de pesos. La transición que iniciamos desde 2018 implica un nuevo entendimiento de cómo y a través de cuáles herramientas debemos lograr un desarrollo económico más justo y equitativo. Para conseguirlo, propusimos cuatro ejes tractores que por su naturaleza y alcance están haciendo de Zacatecas un estado autosuficiente y con una economía fortalecida. Estos ejes son el campo, el turismo, la industrialización y la minería. Ocasiones que Dios nos dio por primera vez en más de una década, el gobierno del estado pone verdadera atención al campo. Lo estamos haciendo porque tenemos la firme comisión de que el campo es solución y no problema. Tan solo en Apoyos al Campo destinamos 300 millones de pesos del presupuesto estatal en un hecho inédito. 30% de este monto se ha asignado inicialmente para apoyar a la mujer en medio rural. Monreal Avila informó que Zacatecas se acogió a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que impulsa el presidente López Obrador, mediante la cual se atienden las causas y al mismo tiempo se trabaja de cerca con las corporaciones policiales y las Fuerzas Armadas. Nuestro gobierno es humanista, por eso desde los primeros meses de gestión pusimos en marcha el plan de atención a familias desplazadas que nos ha permitido el restablecimiento de orden en comunidades en la zona cerrada del municipio de Jerez. La cantidad de armas y municiones descomisadas refleja la magnitud del tráfico masivo en el país y demuestra el empeño de los tres órdenes de gobierno por acabar con la violencia. Las distintas corporaciones han decomisado más de 155 mil 700 armas de diferentes calibres, cartuchos, cargadores, municiones de uso exclusivo del ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana. Asimismo, se han asegurado más de mil vehículos y se lograron más de 2 mil 700 detenciones, incluyendo generadores de violencia, solo en este año. Es así como desde el sitio donde hace un año rindió protesta como titular del Poder Ejecutivo Estatal, el mandatario volvió a hablar de frente y con la verdad al pueblo de Zacatecas. En ese tenor llamó a la unidad en el esfuerzo para lograr la transformación y recobrar la paz y la tranquilidad de las familias zacatecanas. Gracias por ver el video.